Fue el cielo azul, nuevos rumbos que seguir sin pensar. Bien, niños, ya se están acabando las historias de aquellos que exploraron nuestro planeta Tierra. Ya os he contado muchas historias, sobre todo las del nacimiento de nuestro mundo hace unos 15.000 millones de años. Antes de aquello nadie sabe nada. Después hicieron falta 10.000 millones de años para que las temperaturas a miles de grados se estabilizaran y se formara nuestra Tierra. Unos cuantos años después, apenas unos 10 millones de siglos, apareció la primera célula, fuente de toda vida. Sí, es la fuente de toda vida, de la vuestra, de la mía y de los demás. Venimos de ese polvo de estrellas que terminó por organizarse en células. Es antepasado de todos. El primer eslabón de una cadena que inició toda vida, por lo tanto, también la del hombre. Descendemos de polvo de estrellas. ¡Qué bonito! En efecto, después todo fue muy rápido. Apenas unos millones de siglos. Los flagelíferos y después... Los trilobites. Hicieron falta 4.000 millones de años para que el primer anfibio saliera a Tierra. ...e Ichi Ostega. Y se convirtiera... Eso es, en un dinosaurio. Puede que desapareciera la causa de un meteorito o de cualquier cataclismo. El caso es que dejaron en su lugar a los primeros mamíferos. El triconodonte. El esmimodonte. El pliopitecus. El procorso. El preaustralopitecus. El australopitecus. El robustus. El homo habilis. El pitecántropo u homo robustus. El silantropus. El swanscombe. El leandertal. Y el cromañón. El hombre moderno. Y este hombre va a tener el deseo de dejar en el mundo sus huellas. Con sus obras. Con sus obras. Año cero. El principio de nuestra era. Pero el hombre también ha deseado ir cada vez más lejos y cada vez más rápido. y cada vez más lejos. El hombre también quiso bienestar. El hombre también quiso bienestar. El hombre. El hombre. El hombre. A vosotros os parece todo normal. Un reloj, la imprenta, la electricidad, el teléfono, el fax, la tele, el internet... Son cosas normales. Pero no siempre fue así. Y ya os he contado cómo los inventores cambiaron nuestra vida. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! Arquímedes con sus descubrimientos. Putemper con la imprenta. Y sin embargo, gira. Galileo dijo que la Tierra giraba y dejó de ser el centro del universo. Newton y la gravedad universal. Darwin, el hombre, desciende del mono. Edison, el telégrafo, el fonógrafo, la bombilla, el cine. Marconi, las primeras comunicaciones por ondas. Y como os dije, el hombre quiere ir más rápido, más lejos. Sí, sí, de eso hablaremos después. Decía que la manera de entender el sitio relativo que ocupa la Tierra tan minúscula en el universo... ...es explorando el cosmos, explorando al hombre centro de todas las cosas... ...y observando el funcionamiento de su cuerpo a través de los más pequeños detalles de su organismo. Y ahora llegamos a aquellos hombres quienes desde los albones de nuestra historia quisieron explorar el mundo. Los griegos y los fenicios bordearon África y llegaron a regiones polares. Alejandro Magno llegó hasta las Indias. Los vikingos llegaron a América. Marco Polo llegó a China. El chino Shen He se aventuró hasta África. Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón descubrieron América. En pocos siglos el hombre va a explorar todo el planeta en todas sus latitudes, de norte a sur. James Cook, Stanley Livingston, Hillary y Tenzin en la cima del Everest. Ah, pero el hombre que ha recorrido el planeta y tiene tanto conocimiento cree haberlo dominado... ...y le exige más y más maltratándolo sin respetarlo en absoluto. Los ríos de algunos países industrializados arrastran al mar una tonelada de desechos por habitante y por día. ¿Una tonelada? ¿Os dais cuenta? No es muy agradable. Y el resultado es enfermedades, disminución de la esperanza de vida... ...pero ¿a quién interesa todo eso? Hay demasiados intereses en juego. ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con la vida mientras tanto? Pero maestro, yo he oído decir que la Tierra ya está demasiado habitada. Puede ser, pero de cualquier forma no es motivo para maltratar a sus habitantes. Justamente voy a hablaros de demografía. Al principio, hace 5.000 millones de años no había, por supuesto, humanos en el planeta. 15 millones de años más tarde surgió la ameba. 32 millones de años más tarde aparecieron los Homo erectus. Fueron un millón, más o menos. Otros 30 millones de años y ya estaban nuestros antepasados, los cromañones. Fueron algunos millones, al menos eso se piensa. Año cero, en la Tierra hay 250 millones de habitantes. 15 siglos más tarde, 500 millones de hombres se habían duplicado en 1.500 años. Cuatro siglos más tarde eran 2.000 millones. La población del globo se multiplicó por cuatro en cuatro veces menos tiempo. En 1975 se había vuelto a multiplicar. Las estadísticas prevén 8.000 millones de hombres en el 2010. 16.000 en el 2045. 32.000 en el 2080. 64.000 en el 2115. 128.000 millones en el 2150. Esa perspectiva no es muy agradable, esperemos que el hombre recobre la cordura antes. Como ya sabéis, hoy en día la mitad de nuestra población, 3.000 millones de hombres, carecen de lo más necesario. ¿No creéis que unas cuantas bombas atómicas lo arreglarían todo? No hay que bromear con eso. Pensad en las consecuencias que tendría. La miseria que ese cataclismo conllevaría, de todos modos, el uso incluso pacífico de la energía nuclear, plantea ya bastantes problemas. No es que esto sea muy bonito, pero olvidémoslo. ¿Qué van a hacer con los desechos, señores científicos? ¿Qué van a hacer con los desechos? No hay ningún problema, estimado señor. Los tiraremos al mar. Por supuesto, los enterraremos. Y si no, los enviaremos en cohetes al espacio. ¿Qué le parece eso? Seamos serios, esos desechos serán nocivos durante muchos años. ¿Por qué se entromete este? Nosotros somos los científicos, ¿verdad? Sabemos lo que hacemos, estimado señor. ¡Somos los científicos! Bien, los enterraremos en un estrato del subsuelo muy profundo, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo es el estrato del terreno? Pues salífero, evidentemente. No, yo creo que es arcilloso. ¡No! ¡Tiene que ser granítico! ¡Granítico! ¡Me he dicho granítico! ¡Os digo que lo mejor es el granito! ¡Podemos encerrarlo! ¡Estáis todos equipados! ¡Suéltame razón! ¡Tengo razón yo! No se sabe nada a ciencia cierta, solo que algunos residuos permanecen activos durante 150 millones de años, el mismo tiempo que hizo falta para pasar del dinosaurio al hombre. ¡Tanto tiempo! ¿Hizo falta tanto tiempo para que apareciese el primer hombre? Sí, puede que van a recordar lo que acabo de contaros. Es que no nos enteramos con tantas fechas. Tienen tantos ceros que parece que no se van a acabar nunca. Bueno, pues me voy a esforzar para que sea más sencillo. Imaginad la esfera de un reloj en la que las 12 horas representan 5.000 millones de años, el tiempo de vida de la Tierra. A las 0 horas la creación de la Tierra. 1.500 millones de años más tarde aparece la primera célula. En el reloj serían las 3.40, los primeros moruscos a las 8. Cuando haya pasado la undécima parte desde la creación de la Tierra hasta nuestros días, aparecerán los dinosaurios a las 11. A las 11.40 será el fin de los dinosaurios que darán paso a pequeños roedores. Abrirán el camino al hombre. 11.50, el australopithecus. ¡Cállate! 11.59, el cromañón o hombre moderno. Las 12 menos 10 segundos es el año cero de nuestra era. Y será en esos 10 segundos cuando se escribirá toda la historia del hombre, porque las 12 es hoy. Bueno, ¿está más claro ahora? ¿Entonces la evolución del hombre y su historia se acaban aquí? ¡Claro que no, pequeña! ¡Claro que no! Acabamos de vivir solo 10 segundos de esa historia. Al hombre le quedan todavía 12 horas. O sea, 5.000 millones de años que pasar sobre la Tierra. Ahora le queda tiempo para cambiar. Puede que sea así. O a lo mejor así. ¿Cómo? O puede que así. Por cierto, me pregunto cómo podrá guardar el equilibrio. ¿Y a ese hombre? ¿Qué le faltará por descubrir? El espacio, por supuesto. De eso hablaremos más tarde. Y también su propio cuerpo o su cerebro, por ejemplo, del que sabemos muy pocas cosas y que sin duda alberga posibilidades desconocidas tan interesantes por descubrir como un planeta desconocido. El hombre siempre tendrá algo que explorar. ¿Y el espacio, maestro? Sabemos que hay muchísimas estrellas y constelaciones, pero ¿se han encontrado planetas con el mismo clima que la Tierra? ¿Y en esos planetas existe vida, maestro? ¿Se podría llegar algún día? ¿Y habitarlos? ¡Díganoslo! ¡Díganoslo! Tranquilos, no habléis todos a la vez. El último planeta del sistema solar, Plutón, fue descubierto hace tan solo unas decenas de años. Descubrir los planetas de los otros sistemas solares que están millones de kilómetros más lejos no será fácil, ¿sabéis? Entonces no se han encontrado. Claro, pero hace poco tiempo. Dos astrónomos suizos que Los y Mayor observaban la constelación Pegaso. Mira, en cada giro la pelota tira de mi mano de delante hacia atrás. Las estrellas hacen lo mismo alrededor de los planetas en cada giro. La atracción la lleva ligeramente hacia delante y después hacia atrás. Hostila así. Entonces tiene que haber una estrella que gire alrededor de la estrella Pegaso 51. Sí, Mayor, y vamos a anunciar este descubrimiento. ¡Jefe, jefe! ¿Qué ocurre? Estoy ocupado. Es que acabo de enterarme de que los astrónomos suizos han descubierto una estrella en la constelación Pegaso. A 45 años luz, eso son tonterías. No es posible. Es cierto, jefe. Lo he comprobado. Mira, hay otro mensaje. Unos astrónomos franceses descubren una estrella cerca del planeta Beta Pictoris a 52 años luz. Dos aproximadamente al mismo tiempo. Es fantástico, ¿no? Y además de esto... Profesor, profesor, venga, rápido. Oh, es un planeta orbitando alrededor de la estrella Gleisi 229. Es fantástico, fantástico. Hacía mucho que no se descubría un planeta y de repente uno y luego dos y luego tres. Maestro, ¿cómo se hace para ver tan lejos? Un año luz tiene muchos kilómetros. Oh, sí, millones de kilómetros. ¿Que cómo se hace? Fue Marconi. Todo empezó con Marconi. Seguro que os acordáis de él. Se podían enviar mensajes por ondas electromagnéticas y como sabéis en el espacio hay muchas. Y luego inventaron el ordenador. El primer ordenador. Es magnífico, ¿verdad, John Mowgli? Diecisiete mil tubos, John Ecker. Seis mil conmutadores, John. Mil quinientos relays. Y cincuenta mil resistencias. ¿Crees que va a funcionar, John? Eso espero, John. ¿Lo probamos? Sí, lo probamos. Te cedo el honor, John. No, el honor es tuyo, John. Primero esta, John. No, no. Más bien esa, John. Al final acabará por funcionar. La electrónica ayudará a los científicos a entender mejor las ondas. En pocos años asistiremos a algunos adelantos que nunca se habrían soñado. A una miniaturización increíble. Los satélites en órbita van a comunicar las ondas electromagnéticas. Por fin vemos a 600 kilómetros de la Tierra el telescopio Hubble. No funciona, está borroso. El espejo debe de estar deformado. Y pensar que hicieron falta diez años para fabricar este telescopio. Habrá que arreglarlo. En el espacio no va a ser fácil. Reparación terminada. Ya visteis antes los resultados obtenidos. Los planetas descubiertos. Y ahora que ya se sabe que están ahí, tendrían que ir, ¿no? Tendrían que ir. ¿Y cómo quieres que vayan? ¿Quieres que cojan el metro? Pues yo... No os dais cuenta. Alfa Centauro, la estrella más cercana, se encuentra a más de cuatro años luz. Eso hace más de cuarenta mil millones de kilómetros. Eso es muchísimo. Incluso a una velocidad de cien mil kilómetros por hora. ¿Cien mil kilómetros por hora? Si no se puede ir tan rápido. No, no, no. Es una suposición. El viaje duraría... Veamos, más o menos cuarenta mil años. ¿Cuarenta mil años? Sí, y está diez veces más cerca que el planeta ha descubierto la constelación Pegaso. Entonces no llegaremos nunca. No merece la pena hablar de ello. Como ya sabéis, niños, la ciencia avanza muy deprisa. ¿Lo habéis podido comprobar con el ordenador? ¿Qué habría pensado Alejandro Magno que tardó tanto tiempo en llegar a la India? ¿Has visto? ¿Qué era eso? Seguramente un espejismo, Alejandro, por efecto del cansancio, de la sed y del calor. ¿Y Cristóbal Colón con los hermanos Pinzon? Señor, te pedimos que se levante el viento. Almirante, ¿habéis oído eso? ¿Habéis visto eso? Tienes mucha imaginación. No he visto ni oído nada. ¿Y Magallanes con su fiel elcano? Amigo, si el viento continúa siendo tan favorable, daremos la vuelta al mundo en un año. Acabamos de dar la vuelta al mundo más o menos en una hora. No está mal, ¿no? ¿Veis cómo progresa todo? Pero todavía hay más niños. Seguramente os acordaréis del primer servicio postal. De Bélgica a Austria en tres días. ¡Bravo! Correo electrónico de París a Pekín enviado. Recibido. Transmisión instantánea. ¿Instantánea? Bueno, no del todo, porque incluso las ondas no pueden ir más rápido que la luz. La luz se desplaza a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esa transmisión duró una décima de segundo. Casi instantánea. Esta historia no es divertida. Ninguna nave podrá ir nunca a la velocidad de la luz. Es imposible. La historia del hombre demuestra que no hay que decir nunca. Y en lo que respecta a distancias, consideremos que la nebulosa de Orión está 1500 años luz. Entonces, incluso la velocidad de la luz harían falta 1500 años para llegar. No necesariamente. Mirad este globo. Parece que el único camino para ir de aquí a aquí sería rodeándolo. Pero de hecho, así el punto de llegada estaría muy cerca. Pues bien, en el espacio a esto se le llama agujero negro. ¡No! Todo esto es muy complicado para mí. ¡No! En lo que respecta a las naves, ya os hablé de las hechas con antimateria, que se desplazan a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Mil millones de kilómetros en una hora. También se investiga con naves de tachiones, pero éstas irían más rápido que la luz y nadie podría verlas. Pero en esas naves que irían 300 veces más rápidas que la luz, los hombres envejecerían a ojos vista. De todas formas, llegar hasta las estrellas que han dado la vida al hombre sería muy bonito. Bonito sí, pero muy breve. Por eso se piensa en... ¿Puede alguien verificar en el ordenador el estado de mis conexiones frontales? Hoy me duele un poco la cabeza. ¡Puede alguien verificar en el ordenador el estado de mi admirador! ¡Puede alguien verificante! ¡Puede alguien verificante! ¡Puede alguien verificante! guiada por el hombre, descubra un nuevo planeta y sus tripulantes nos digan si es habitable, habitado. ¿Habitado? Probablemente, pero por seres muy diferentes. Mientras tanto no tenemos más que un planeta. Una sola tierra y va siendo hora de que la cuidemos más de lo que lo hacemos. A la tierra le hicieron falta 5.000 millones de años de actividad orgánica para crear al hombre sus condiciones de vida. En 50 millones de veces menos, el hombre ha cambiado el orden biológico. Se quiere apropiar de todo y solo le devuelve a la tierra sus desperdicios, obligándola a digerirlos. Tiene que cesar esta locura. Debemos encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades y las posibilidades de nuestro planeta. La armonía debe volver. Vosotros, vosotros un día seréis adultos y podréis contribuir a salvar nuestro planeta. Pero de esto ya os hablaré en otra ocasión. Vamos a explorar los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar. A localizar rutas que trazar siempre dando un paso más sin abandonar jamás por el bien de la humanidad.